Jorge Menchaca, vicepresidente de la Concanaco, señaló que el sector comercio espera una importante derrama económica durante este fin de semana, en el que se celebra el Día de las Madres a nivel nacional, beneficiando en su mayoría al sector restaurantero. Luego de las festividades de Navidad, el 10 de mayo es la fecha en la que se registra un mayor índice de consumo. Sí, definitivamente son tiempos en los que se menea la economía, y principalmente en todo lo que es el sector restaurantero, el sector regalos, todo eso es el de la industria de la venta de la ropa, todo esto tiene unos incrementos bastante interesantes, principalmente el sector restaurantero, ellos tienen aproximadamente un 30-40% de incremento en sus ventas, cuando son estas fechas, y prácticamente lo que es el Día de las Madres y la Navidad son parte de los días más fuertes de este tipo de comercio. Este tipo de derrama económica alcanza diversos sectores que van desde aquellos que suministran a los restauranteros hasta las tiendas departamentales, regalos, papelerías, florerías, entre otros. Y si bien algunos comercios han tenido que realizar ajustes a los precios de los productos que ofrecen, debido al aumento salarial de los trabajadores, aguinaldo y vacaciones, así como los impuestos, estos precios siguen siendo accesibles al consumidor. El 11 ellos están comprando productos para suministrarse, para sus actividades, que ocasionan un impacto en toda la economía dentro de una comunidad. Bueno, en todo se ha generado una alza, el sector comercio y el sector industrial y empresarial tenemos que ajustar los costos de nuestros productos y de nuestros servicios en función de lo que tenemos que pagar ahora, tanto de salarios como lo que tenemos que pagar de impuestos. Tenemos que generar esos diferenciales económicos para que puedan continuar operando las empresas y los negocios y que puedan seguir siendo rentables. Jorge Menchaca hizo un llamado a, previo a los festejos, que se planifiquen las actividades y las compras, esto debido a que en años anteriores se ha detectado el aumento de hasta un 300% en los costos de regalos o precios en platillos, flores o perfumería, que son comprados a última hora y por la premura pueden ser víctimas de algún tipo de abuso. Este tipo de actos, señaló, pueden prevenirse mediante la organización. Procuren verificar los precios, están todavía en muy buenos tiempos, siempre también tenemos la claridad de que muchos productos se elevan mucho a los precios ya el día exacto del 10 de mayo, si piensan regalar a su mamá o si piensan llevarla a comer a algún lugar, vale la pena que vayan verificando desde este momento precios, disponibilidades y los regalos pues también que los compren con tiempo para evitar a alguien que los quiera sorprender con precios mucho más altos. Es una tradición que tenemos que fomentarla, a la economía nacional y a la economía local le favorece y le espera muy, muy, muy fervientemente que lleguen estas fechas, pero también no se trata de estimar a ningún comer, a ninguna persona que quiera comprar productos y eso se logra siempre que se compra con tiempo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.